Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a El Deportivo en CB24. Un gusto poder estar con todos ustedes y como hemos hablado con anterioridad, El Deportivo no se reduce a un deporte y no se restringe a ningún tipo de disciplina deportiva. Es por eso que tendremos un programa especial dedicado al MMA Fest que se realizó en Costa Rica y en donde hubo peleas de gran calidad. Es costumbre y a partir del mes anterior, como también les hemos dicho, tendremos un programa de 30 minutos mensual dedicado a las artes marciales mixtas en Centroamérica principalmente y obviamente también con detalles y repercusiones de todo lo que ocurre a nivel mundial. Vamos a saludar a parte de nuestros invitados porque está Karen, la especialista en artes marciales mixtas. Bienvenido. Muchas gracias a CB24 por esta oportunidad una vez más para hablar del buen MMA en Centroamérica, esta vez de un evento que aconteció en Costa Rica la semana anterior. Y también con nosotros Jorge Calvo, quien es el promotor organizador de este MMA Fest en Costa Rica y que tuvo un gran éxito. Saludos Jorge. Saludos a ustedes también y gracias por invitarnos. Saludos a ustedes. Saludos a ustedes. el avance del MMA en el evento de Calvo Promotions basta decir que aparte de la calidad cada vez mejor en las peleas las ganas de buscar las mejores opciones, los mejores peleadores se ve un crecimiento también en el show que se le da a la afición Definitivamente, ¿verdad? Y no solo eso Jorge, sino también creo que hay que hablar y ampliar el espectro shows como el que realiza Calvo Promotions del MMA Fest impulsa y ayuda al crecimiento de los peleadores centroamericanos en términos generales no solo de los costarricenses porque como se dice popularmente también no se traen paquetes, se traen peleadores muy buenos y de gran nivel Sí, la idea mía es que crezca el deporte de Costa Rica y entonces la única forma es trayendo gente cada vez mejor yo me esfuerzo con buscar en cada categoría y en cada pelea un peleador mejor cada vez y que las peleas de los amateurs sean bastante comparadas entre ellos para que no sean peleas fáciles y que cada peleador mejore en cada evento mismo En esta oportunidad dentro del evento hubo brasileños, costarricenses y también me parece que hubo un peleador que es de nacionalidad nicaragüense que estuvo dentro del evento a pesar de que es radicado en Costa Rica pero definitivamente está abierto la posibilidad para poder tener peleadores de toda Centroamérica Sí, yo trato de traer lo mejor que se pueda y en Centroamérica siempre y todo a todos los países en cuanto a las peleas estelares traer la mandarina peleadores es bastante complicado porque en ninguna parte del área se consiguen peleadores con tanta experiencia que quieran medirse con él por eso fuimos a Brasil que son los peleadores más caros pero mejores ¿Qué balance se realiza o hace Jorge Calvo después de haber finalizado un evento como este como el MMA Fest? Bueno, solo me invita a tratar de mejorarlo es decir, tratar de traer que haya gente mejor porque se ve que el medio agradece o valora el esfuerzo hecho entonces hay que traer que haya gente mejor eso es todo Yo quería, bueno ya que estamos hablando de las diferentes peleas en el evento se presentaron 10 peleas amateur creo, ¿verdad? Rectifícame 10 peleas amateur se ve un crecimiento muchas ganas creo que Costa Rica ya necesita una liga que de verdad lleve a los amateur hubo una discusión de cinturón hubo amateur hubo dos peleas de mujeres y bueno el esfuerzo que tú estás haciendo Jorge quisiera que nos hablaras un poquito de eso por también apoyar a los chicos amateur hay gente que se queja de la duración del show porque fueron 10 peleas amateur pero yo creo que también son muy pocas las promotoras que le dan una oportunidad a los chicos amateur de que se foguen en la jaula grande y en un show con todo el público si, la única forma de que el amateur sienta el peso de un evento y que realmente crezca es en un show grande y si no los metemos no va a crecer este deporte entonces a uno no puede llegar a un deporte solo a aglucrarse sino hay que aportar un poquito entonces es la parte que yo hago aporto poniendo a pelear a todos los que yo pueda ¿qué voy a mejorar? el tiempo de duración de los eventos la gente se me ha quejado mucho aunque duran mucho bueno, está bien vamos a hacerlo diferente vamos a empezar más temprano va a durar igual pero vamos a empezar el show puntual mucho más temprano entonces vamos a salir no va a terminar tan tarde sino va a terminar a las 12 de la noche está abierta la posibilidad para que en los próximos shows haya presencia centroamericana ¿dónde pueden contactarse las academias o peleadores de Panamá Icaragua Honduras Guatemala El Salvador toda esta gente Colombia mismo o sea que nos observan este programa ¿dónde pueden contactarse si quieren ser invitados si quieren ser parte del próximo show de Calvo Promotions? por ahora la gente ya me está empezando a contactar a los Facebooks que yo tengo al Calvo Promotions y a la página de Calvo Promotions por ahí me están empezando ya a contactar de diferentes países gente de quien venir esa es la forma por ahora de contactarnos yo voy a hacer una página después de la productora y como les digo estamos empezando a hacer negociaciones para hacer una liga ya con Nicaragua y así voy a empezar a hacer con diferentes uniones y unirme con diferentes promotores del área para hacer una liga común y que cada evento lo que proponga son títulos ya de todas las ligas para finalizar este primer bloque porque en nuestro segundo y tercero veremos cada uno de los combates profesionales y tendremos el análisis de Jorge Calvo Junior quien estuvo peleando justamente también en este evento y bueno nos va a ayudar a ampliar un poco también con conocimiento de qué fue lo que se observó ahí para cuándo el próximo evento finales de julio va a ser el siguiente evento con la pelea estelar viene Año Villalobos contra todavía no se han conocido digamos que esta es la noticia oficial de que Alejandro Villalobos estás dándole la imprimicia para CD24 que Alejandro Villalobos va a ser la pelea estelar del próximo evento del próximo evento y Alejandro Villalobos que lo tuvimos hace un mes acá después de su combate en Velator así que estaremos pendientes también para llevarles todo lo que va a ocurrir con Alejandro Año Villalobos y el próximo evento de Calvo Promotions en Costa Rica vamos a hacer una primera pausa comercial en el deportivo cuando regresemos veremos esas cuatro peleas el resumen de esos cuatro combates profesionales que se desarrollaron en Costa Rica la semana anterior y que les queremos llevar a todos ustedes a la pantalla del deportivo en CD24 volvemos al deportivo en CD24 estamos hablando del MMA Fest que se realizó en Costa Rica con peleas de muy alto nivel 14 peleas 10 amateur y 4 profesionales está con nosotros Jorge Calvo Junior uno de los peleadores profesionales que estuvo en esa velada bienvenido muchísimas gracias aquí por la invitación y vamos a aprovechar arrancamos de una vez para observar ese resumen de las cuatro peleas profesionales y la primera que vamos a observar es justamente en la que estuvo Jorge Calvo participando contra Luis Bampi una pelea que se definió relativamente rápido hablamos de eso bueno más bien estoy feliz de que la estoy viendo no había tenido la oportunidad de verla en ningún video sí por dicha bueno pienso que Luis Bampirín me atrevo a decir que era el mejor 125 del país es el creo que el que tiene más experiencia de todos y bueno de hecho la pelea yo la estoy pidiendo hace tiempo pero con mi papá de hecho el organizador todavía no sé creo que le tenía mucho respeto y se me hacía un poco de loco pero bueno de ahí nos tocó y creo que tuve una preparación muy buena para esta pelea y por dicha salieron las cosas excelentes jamás me imaginé que salieran así de bien las cosas pensé que iba a ser una pelea que se iba a definir tal vez por decisión pero hoy no por dicha salió muy bien gracias gracias a la preparación bueno Jorge con un récord de 5-0 va invicto en el MMA profesional mucha gente durante un tiempo se pensaba bueno que si será que las peleas él las termina fácil porque está favorecido de que es el hijo del dueño de la promotora pero ya ha demostrado con la trayectoria con la preparación y con la manera y la técnica con la que él está peleando que no es una casualidad esto es realmente la digamos el resultado de una preparación intensa y realmente esta pelea con Bumpy era una pelea que se imponía porque Vampirín es como el icono de las 125 libras por el tiempo que lleva peleando profesionales esto y ahora tú creo que te estás imponiendo en esta categoría de las 125 libras no solo en Costa Rica a nivel centroamericano yo vengo siguiendo la trayectoria de Jorge hace tiempo y la verdad es que en su preparación hay muchas ganas de aprender de todo de verdad que sí hablemos cuáles fueron las claves para poder finalizar este combate de una forma rápida bueno para esta pelea no sé si saben bueno la preparación siempre en mis dos gimnasios en Atlética Advanced y con mi familia el boxeo siempre es la clave pero bueno esta vez tuve la oportunidad de irme los últimos 15 días a prepararme a Brasil y siento que le di mucho énfasis a lo que es el boxeo y siento que aunque la definí en el piso fueron unos golpes muy contundentes y eso siento que fue gracias a la preparación que tuve boxeé todos los días que es algo que no estoy acostumbrado a hacer porque el MMA hay que prepararse en muchas áreas y le cuesta a uno mucho especializarse pero siento que por cosas de como se desarrolló mi entrenamiento me preparé mucho en boxeo y siento que esa fue una de las claves vamos a ver una segunda pelea vamos a pasar después de observar esta primera pelea profesional en donde logra Jorge Calvo Jr. ganarle el combate a Luis Vampirín vamos a ver también esta que enfrentaba al brasileño Sidney Machado radicado en Costa Rica desde hace bastante tiempo contra Esteban Solano se equivoca Esteban Solano queriendo llevar al piso una pelea en donde le está la especialidad del brasileño Jorge esta es la legítima pelea que se veía como anteriormente en las artes marciales mixtas donde es un striker contra un grappler pero si siento que al principio fue un buen movimiento de Sidney el que lo jaló ya una vez que Esteban Luz tuvo la oportunidad de salir lo lógico hubiera sido que se levantara dejara que Sidney se levantara y volver a empezar la pelea de pie cuando uno pelea contra un grappler uno tiene como unos tres minutos cuatro minutos en los que está seco esa es la parte donde uno se tiene que cuidar más ya cuando uno está seco ya cuando el sudor empieza es muy difícil es muy más complicado controlar a una persona sudada y entonces siento que si fue un error ahí y bueno Sidney que es un cinta negra de los mejores del país lo aprovecha excelentemente Si definitivamente este triángulo de Sidney no fue casualidad estamos ante el segundo brasileño que llegó a Costa Rica a introducir el Jiu Jitsu brasileño y las primicias del MMA contra otro veterano Esteban Luz que viene de la escuela de mandarina que también es un veterano en el MMA Sidney estaba en esta pelea digamos venía arrastrando una serie de problemas personales lesiones y él la gente cuestionaba cómo sería el comportamiento de esta pelea pero entró como siempre como lo ha hecho fuerte con su Jiu Jitsu y que le dio la victoria Definitivamente vamos a observar la tercera con el tercer combate profesional del cual tenemos referencia y aparecía el primer brasileño o el segundo brasileño en la cartelera Guillerme justamente uno de los brasileños que fueron traídos propiamente para el combate con Walter Zamora el burro y bueno pues me parece que también fue una pelea de altos quilates termina finalizándola antes del final el burro y de esa forma fue bastante importante también para el costarricense Si creo que hay un error porque la pelea no terminó por knockout técnico la pelea terminó por decisión unánime a favor del burro a favor del burro pero bueno Guillermo Trinado un brasileño que tenía una trayectoria de 12 peleas ganadas y 2 perdidas en entrevistas previas al evento él decía que el burro tenía mucho corazón pero él cuestionaba hasta qué punto la técnica del burro iba a poder contra contra él el burro tuvo una técnica muy bien estructurada con su esquina también donde evidentemente los derribos que le logró hacer él no logró lo logró trabajar mucho mejor y el burro declaró que realmente le fue difícil trabajarlo arriba aunque el burrito definitivamente tiene muy buen boxeo y todo porque este contrincante era zurdo ¿cuál es el problema cuando un derecho se enfrenta con el zurdo? bueno el problema es que el zurdo está acostumbrado a pelear con derecho y el derecho no está acostumbrado a pelear con el zurdo entonces ahí lleva cierta ventaja el zurdo ahora yo pienso que burrito hizo no solo se veía que estaba muy bien preparado sino que la preparación la táctica que hizo fue perfecta no se equivocó en nada en mi opinión no cometió ningún error y fue una pelea perfecta hizo una pelea perfecta y eso le dio el triunfo me llama mucho la atención y Jorge para que para que nos puedas explicar con más conocimiento del que podemos tener nosotros como un peleador brasileño que se supone que igual vienen de la cuna del jiu-jitsu brasileño como tal viene y es dominado o sea en esa misma arte marcial por el costarricense que si bien o sea se prepara y trabaja para poder hacerlo pero en condiciones o por lo menos en el papel debería ser inferior en esa técnica marcial o sea que el propiamente el brasileño que incidió en este para que se diera ese factor bueno yo siento y es algo que yo ya he venido sintiendo mucho es que ya Costa Rica está demasiado evolucionado en lo que es el jiu-jitsu siento que aunque Brasil es la cuna Costa Rica a nivel centroamericano yo creo que bueno está por abajo de Brasil pero pegado o sea yo siento que ya hemos avanzado demasiado en jiu-jitsu hay muy buenos profesores en todo el país y siento que ya esa brecha ya no es tan amplia y además los mandarinas los que entrenan con mandarina tienen un estilo como complicado que es como como los wrestlers que es de de botar y tienen muy buen control he tenido la oportunidad de entrenar ahí con ellos y tienen un control como que se le complica a los a los a los de jiu-jitsu entonces siento que que por ahí y la brecha entre brasileños y costarricenses siento que que ya cada vez es más corta hemos visto tres peleas profesionales hasta este momento la de Jorge Calvo la de Sidney Machado y esta de Walter Zamora vamos a observar y a escuchar las declaraciones de Sidney Machado después también de lo que fue a su triunfo el Luz Solano él me agarró primero entonces yo quería boxear a él inclusive la gente no sabe pero esta pelea fue un calvario fue como cargar la cruz quebré el dedo mi rodilla salió del lugar vim pelear con todo eso mi mamá murió entonces todo fue todo en un mes pero ahí dio todo cierto gracias a Dios Sidney Machado uno de los ganadores en la categoría profesional en los combates del MMA Fest en Costa Rica este año 2015 vamos a hacer una segunda pausa comercial en el deportivo y cuando regresemos el combate estelar les presentaremos el highlights de los mejores detalles y momentos del duelo entre el costarricense Alejandro Mandarina Solano y también Tirloni el Ricardo Tirloni el brasileño un hombre de curtida experiencia y amplia experiencia en las artes marciales mixtas en toda Latinoamérica y el resto del mundo una segunda pausa y volvemos con más pelea de lujo entre un costarricense y un brasileño se define por decisión unánime a favor del brasileño pero sin duda alguno un espectáculo que estuvo garantizado y que no defraudó Karen si todos estaban esperando esta pelea entre nuestra leyenda Alejandro Mandarina que ya sabemos que en esta región yo creo como que no le queda a nadie que acepte pelear con él contra un brasileño de una gran trayectoria con siete peleas en Bellator que ha tenido rivales de muchísima consideración y que una vez más era la hora de medir el nivel del MMA contra el MMA brasileño ¿qué piensas sobre esta pelea Jorge? bueno esta pelea pienso primero que el peleador Tirloni ninguna organización ha traído un peleador del calibre de Tirloni eso pienso que hay que reconocérselo a Calvo Promotions y después bueno una pelea complicada para Mandarina pero donde pierde por una decisión unánime y se ve muy bien muy bien parado aquí está parte del combate que definitivamente enfrenta también a dos atletas bien preparados porque así se ven Tirloni quizá un poco más acostumbrado se ve más definido Tirloni tal vez a nivel físico y bueno pues en el caso también de Mandarina que se le complica el 155 también hay que tomar en cuenta que Mandarina en las 155 libras tuvo que cortar mucho peso también para poder llegar a este combate si definitivamente bueno todos apreciamos el castigo que también le estaba haciendo Tirloni en la pierna a Mandarina que impresionantemente ya Mandarina está entrenando otra vez porque se acerca a su próximo compromiso defendiendo su cinturón en México de Extreme Combat y mucho corazón además de todo Mandarina definitivamente es un ícono en las artes marciales mixtas en la región con esta patada con esta patada que insistió una y otra vez Tirloni que pretende un peleador Jorge reducir movilidad eso es como como estar golpeando como con un hacha un árbol eso es ir chop chop haciéndole un chop eso le corta totalmente la la movilidad del pie inclusive casi que no se puede ni siquiera golpear no se puede patear con la otra pierna porque se va a tener que apoyar con la pierna que está lastimada y además lo hace pensar todo el combate todo el combate y nos está pensando en me duele la pierna me duele la pierna me duele la pierna y no logra pelear eso es prácticamente lo que lo que lo que quiso hacer es algo que hay peleas que han terminado porque la la persona no puede seguir de pie y yo pienso que eso era lo que él pretendía tal vez sintió que con con el jab de Mandarina él dejaba un poco expuesta la pierna y tal vez por eso se lo tiró yo siento igual yo estuve con Mandarina en una reunión con mi papá y ya estaba caminando o sea que no le hizo tanto daño como parecía por la fuerza de las patadas si increíble más bien Mandarina dice que donde más se le afectó fue la espinilla porque él le lanzaba la patada al codo de Tirloni y esa patada al codo es muy fuerte bueno y para que la gente sepa un poco que es lo que puede llevar a los jueces a una decisión unánime a favor de Tirloni la cantidad de golpes efectivo el trabajo contra la malla que más o menos son las cosas que tú ves en esta pelea que llevó la decisión unánime a favor del brasileño siento que tuvo buen dominio del centro del ring Mandarina estaba como con los laterales siempre tuvo el dominio del centro del ring y conectó tal vez no fueron golpes peligrosos pero la mayoría de golpes fueron acertados a lugares donde los jueces ven como puntos y logró unos cuantos derribos y defendió muchos derribos por ahí es que los jueces toman la decisión fue me imagino que todos los jueces dieron un 10-9 los tres rounds no fue un dominio total pero sí fue poco por encima fue una decisión acertada que no deja discusión alguna por lo que se observó en el combate vamos a aprovechar para escuchar y para ver las declaraciones de Alejandro Mandarina Solano después de esta derrota de forma unánime pero una presentación que deja también alegres hasta cierta medida a los aficionados y a los seguidores de este peleador me paré como se debe legalmente debo pelear en 6-6 o 6-1 kilogramos pero hoy vine a mostrar que puedo pararme tú a tú con un brasileño yo me entreno yo mismo mi boxeo mi kickboxing mi jiu-jitsu todo yo soy mi propio entrenador físico todo y quiero agradecer a los que me ayudaron como en la nutrición Marcelo Soto pero soy muy contento con mi equipo somos durísimos y aquí le mostramos el mejor de América Latina no pudo noquearme sigo invicto nadie me ha noqueado no me pudo someter en cinta negra en jiu-jitsu y no me pudo noquear como le digo eso me lleva satisfacción es la categoría de él por eso soy un poquito más grande que a mí pero al final no pesó bueno era Alejandro Mandarina pero también tenemos las declaraciones del ganador Ricardo Tirloni 19-6 y que dejó muy buen sabor y muy buen recuerdo en Costa Rica esperamos tenernos acá nuevamente muchas gracias a todos el pueblo de Costa Rica un lugar muy bonito me gustó mucho venir acá la pelea de hoy fue un poco diferente para mí es un oponente muy duro muy experiente tiene la cabeza muy dura porque rompí la mano le batí en la cabeza tiene mucha fuerza yo sabía que era una pelea difícil tiene que prestar atención quedó todo como como ha sido planejado espero volver acá pelear nuevamente definitivamente gran combate gran velada de artes marciales mixtas gracias Jorge por estar con nosotros muchísimas gracias a ustedes por la invitación gracias Karim gracias a CB24 por cubrir el MMA 100 y de esta forma llegamos al final de este programa especial el próximo mes nuevamente 30 minutos dedicadas a las artes marciales mixtas en Centroamérica desearles muchos éxitos bendiciones y que continúen con la programación regular de CB24 nos vemos en el próximo mes